Bueno, mañana arranco a las 5, así que ya me acosté. Este short va dirigido a Varadel, el representante de los docentes. ¿Algún docente se puede sentir identificado con ese Homo sapiens? Que no tiene, no, sería del paleolítico, no sé de qué era, pero hermano, afeitate, bañate, hace dieta y cortate el pelo. Si querés representar a algo, sos impresentable. No desvergüenza, avergonzás a los docentes, ¿te das cuenta? Te voy a decir una cosa más, y se me corta el short, así que te la voy a decir en otro.